Y molestos se encuentran los moradores del corregimiento de Pacora, ya que aseguran que las autoridades locales no han hecho nada para arreglar las calles y aceras también del sector César Salinas nos tiene el siguiente reporte. La condición de las calles en el corregimiento de Pacora se ha convertido en la manzana de la discordia entre moradores y autoridades del lugar. Vino el lidán, reparó, se volvió a romper, volvieron, repararon, tiraron ahí y esto ha quedado, mira, filtrando el agua todavía ahí. Allá atrás donde está el Marañón, eso tiene como tres años que yo le reporté que tiene una filtración de agua y el lidán. Y nada, lo último que me dijo un empleado conocido, que dice que ya está saliendo en mayo, así me dio a entender como que no le importa ya eso, porque dice que lo reportó también y no han venido a arreglar esto. Es que los pacoreños aseguran que en este pueblo no existe autoridad que determine qué sucederá con las calles y aceras de la comunidad. Ahora mismo estamos esperando el golpe, que vengan los aguaceros y este mundo y toda esa vaina, porque no hay autoridades, no hay nadie que se preocupe por esto, sino, mire cómo está Pacora. A pesar de que las autoridades locales y este propio medio de comunicación han hecho la denuncia sobre la condición de las calles aquí en el corregimiento de Pacora, al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y al propio Ministerio de Obras Públicas parece no importarle, toda vez que el problema persiste. Los residentes aún molestos insisten en que lo importante es que tanto el Ministerio de Obras Públicas como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales aceleren los trabajos de reparación antes que lleguen las lluvias. Señor, no tenemos representantes, no tenemos corregidor, el corregidor viene aquí y se mete allá en el corregidor, se mete en su despacho ahí hasta salir su hora laborable. Aquí el corregidor antes que había menos gente salía a darle vuelta al pueblo y no tenían carro. Hoy en día tienen un carro ahí del municipio, a ningún lado van. Cuando viene, viene todo el agua cayendo de lo que viene de arriba, todo cae hacia la casa, hacia abajo y cae entonces en el agua, acá en la casa. Y ya estamos cansados de eso. Entonces aquí cada vez que cae una lluvia, tenemos que despertarnos, sea de noche, sea de día, para poder poner algo que no se nos mete el agua adentro de la casa porque viene con lodo, basura. Next Noticias intentó conocer la versión del representante del lugar, pero no fue posible ya que él mismo no se encontraba en su residencia. Con cámara de Gerald Berry, César Salinas, Next Noticias. Next Noticias.